¿Has sentido que esto ha sido una gran presión para usted para representar a México en estos términos? No, yo creo que es una gran motivación, obviamente es una gran responsabilidad, pero estoy contento con esto, pienso asumirla con esa responsabilidad también, disciplina. Me siento orgulloso de representar a mi país en una pelea como esta, así que es responsabilidad, pero aquí estoy asumiendo. ¿La dinámica de esta pelea para ti qué significa? No, bueno, es grandísima la participación para esta pelea, la promoción, la pelea que va a ser, yo creo que todo es bueno para una pelea como esta. Los que van a salir ganando son ellos, los aficionados por esta gran pelea, los líderes son perfectos para darles una gran pelea, lo que han estado buscando y lo que hemos estado buscando, así que me siento muy contento y muy orgulloso de representar a mi país en una pelea como esta. No, yo creo que todos saben, los estilos de Miguel y el mío son los estilos perfectos para dar una gran pelea y todos lo sabemos, yo creo que la gente del boxeo, la aficionada del boxeo necesita una pelea como esta, necesitan una pelea como esta y se las vamos a dar. Ante mi parte voy a poner todo para que se sea duda, sin duda la gente, la afición está necesitada de una pelea como esta, porque al final la gente lo que quiere ver es espectáculo, quiere ver pelea, no hay pelea, no hay pelea, no hay pelea, no hay pelea, esta es una gran pelea, esta es una gran pelea que los estilos, yo creo que la gente va a estar parada en sus butacas, donde quiera que estén, en sus casas o en la arena, de la gran pelea que va a ser. Vamos a agradecerles todo el apoyo que siempre me han brindado, esto es por ustedes, es por la gente latina, por la gente mexicana más que nada, y decirles que yo soy uno más de ellos, que viene aquí a salir adelante. Muchas gracias, este es algo que los fanáticos quieren ver, así que es por ellos y por ellos. Yo siempre subo a ir a distancia, he sido un buen gol, pero no se puede aprovechar, pero voy a prepararme para nosotros. Orico Abazo, una negociación como toda, una negociación importante, toma tiempo, toma algo de tiempo. Muchas gracias por el apoyo, y espero el próximo 29 de la mañana. Esta pelea lleva más de un año de estarse preparando, negociando, ha sido un proceso muy complicado, porque son muchos promotores, la televisora, los senadores, todo lo que está involucrado, pero finalmente es una realidad, estamos muy contentos, y va a ser una de las peleas más grandes de los recientes años, y quizá de la historia del boxeo, porque tiene los componentes para ser la más grande. Mauricio, como siempre, dejándose notar que no se le tienen en este tipo de cosas, ese tipo de ideas siempre es muy bien en el pueblo, para que se le vayan a la blanca. No van a tirar su dinero, no importa si, deciden viajar, la media presencia en la llave, y tienen presencia en su casa, en su casa, en su casa, en su casa, por él. El público sabe que se sube Miguel Cuauhto, el Miguel Cuauhto de su mirada, y comentaron muy en el programa de la estación de noviembre, así que esperen una gran buena. ¡Gracias!